El gerente de empresas municipales de Cali, Fulvio Leonardo Soto, respondió a los señalamientos de la Procuraduría General de la Nación, por supuestamente haberse negado a firmar un contrato que ya había ganado una compañía a través de convocatoria pública para el suministro de energía del mercado no regulada. El contrato de 600 mil millones de pesos tendría una duración de 12 años y de no ejecutarse sometería en Cali a una millonaria multa de casi 60 mil millones de pesos. Esta decisión habría sido tomada tras una revisión exhaustiva de los proyectos de inversión de la compañía. Se hace evolución de la carpeta contractual de la convocatoria pública número 002 del 2023 para fuentes de energía renovable. ¿Y por qué se toma la decisión? Porque técnicamente cuando yo reviso el contrato, pues no corresponde a el soporte técnico que tenga que tener una compra de energía como este. Gracias por ver el video.